Cuando caminamos con esa gracia y favor aprendemos cómo es el carácter de nuestro Dios. Aprendemos acerca de la profundidad, de lo hondo del amor y el corazón de Dios sobre la vida de cada una de nosotros. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.